A un mes y medio que termine este año, la Organización Católica por el Derecho a Decidir registra 57 femicidios. Denunciaron que la mayoría de estos casos están en la impunidad, porque la policía no investiga los crímenes en contra de las mujeres. Bueno, lo que va del año van 57 femicidios y realmente nos siguen apuntando la impunidad, porque de estos cuatro de este mes que son prófugos, solamente la muchacha de Huaco es la que capturaron a un femicida, pero de los otros están en prófugo. Esto nos dice cómo las autoridades no hacen sus investigaciones profundas, donde puedan capturar a estos femicidas, pues, dándole el chance de huir libremente, pues, de andar libremente por donde ellos caminan. Marta Flores de Católicas por el Derecho a Decidir explicó que desde el cierre de las comisarías de la mujer, la impunidad ha crecido y exige que se aplique a cómo se debe la ley 779. Seguir exigiendo al Estado que abran las comisarías de la mujer donde fueron cerradas desde hace años, porque esto no fue cerrada en el 2018 que empezó la crisis política, sino que años atrás fue descabezada con los reglamentos presidenciales y hoy en día esto es lo que nos está demostrando. No existen las comisarías de la mujer y esto nos está dando más a los hombres, tanto la impunidad como el cierre de las comisarías, tener ese poder ante ese cuerpo y la vida de las mujeres. Para Noticias 12, Wilmer Benavides.